En Pensión 65, con los esfuerzos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 20% de nuestros adultos mayores ya salieron de la pobreza extrema. Ha avanzado hasta un 83% de la atención del Estado en materia de subvención económica para adultos mayores que viven en condiciones de extrema pobreza. El desafío del gobierno es que para el Bicentenario cerrar esta brecha del 17%. En algunos departamentos hemos llegado prácticamente al cierre de brechas, como por ejemplo Madre de Dios, el primer departamento donde tenemos todos los adultos mayores en situación de pobreza extrema ya están incorporados en Pensión 65. Pucalpa, con un 90%, también Apurima. Lo más importante para nosotros es avanzar en materia de colectura, es decir, la atención del Estado para la población objetivo de Pensión 65 que son adultos mayores en situación de extrema pobreza. Hemos implementado, por ejemplo, los carritos pagadores, que son estas empresas transportadoras de valores que llevan el dinero para pagar a nuestros usuarios lo más próximo a su vivienda. Este año tenemos como meta ampliar por lo menos en 60 nuevos puntos de pago. A la fecha tenemos 500 puntos de pago a nivel nacional. Quiere decir que al cierre del 2020 vamos a tener más de 560 puntos de pago. Personas con discapacidad, personas que tienen una enfermedad grave, no tienen que estar yendo ellos personalmente hasta el banco. La entrega de una carta poder puede cobrar un familiar directo o alguien a quien exprese la voluntad de nuestro usuario. Pensión 65 es el programa más eficiente. 95% de su presupuesto va para la subvención económica. Es líder en recibir el reconocimiento del ISO anticorrupción y antisoborno. Y además de un reconocimiento internacional, el gobierno del presidente Vizcarra va a entregar a un nuevo gobierno un programa consolidado para que no haya regresión. El día 26 de agosto es el Día Nacional del Adulto Mayor. Para esa fecha queremos hacer en todo el territorio nacional una campaña donde haya participación de distintos sectores y sobre todo en materia de salud. Y queremos a partir del 28 de julio iniciar una caravana nacional de saberes productivos donde exhiben todos sus emprendimientos y eso se expone para toda la ciudadanía. Es una fiesta dedicada exclusivamente a nuestros adultos mayores. ¡Gracias!